Porque Él es el creador del mundo todopoderoso Si Señor, te adoramos, te exaltamos Señor Que hermoso es tu Shabbat Señor, gracias por permitiéndose estar aquí Señor Conocer de ti y de tu palabra Señor Como un espacio en el tiempo, así es nuestro Shabbat Día Santo del Eterno, día hermoso y sagrado, el cual debemos guardar Porque el creador establece en su sagrada Torah, trabaja solo seis días y el séptimo descansa Toda la creación se alegra y se dispone a adorar Al Eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos Shabbat Shabbat Shalom Se refrescan y se gozan, así es nuestro Shabbat Toda la creación se alegra, toda la creación se alegra y se dispone a adorar Al Eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat Shalom Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos Shabbat Shabbat Shalom Cual aire que nos refresca, nuestro rostro al caminar, su torre así me acaricia, cuando en Shabbat mi delicia, con el Creador es conversar. Toda la canción se alegra y se dispone a adorar, al Eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todo, Shabbat Shalom. Cual lluvia en tierra seca, roca desmenuzará, el Creador así se acerca, y con su santa presencia, el corazón transformará. Alegrémonos hermanos, canten, dancen sin parar, alegrémonos hermanos, pues ha llegado el Shabbat. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Y dejas de profanar el Shabbat Shalom Y no haces negocios en el día santo, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Shabbat Shalom Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom El Señor mismo lo ha dicho. Amén, te adoramos Señor, gracias por tu Shabbat, y me rebosijo Señor, en ti y en tu palabra. Por eso te amo Señor, porque tú eres justo con nosotros, eres propicio en nuestras cosas Señor. Te amamos, te adoramos Señor. Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré Como un árbol de firme raíz plantado en ti estaré Bendito es aquel que guarda la ley del Señor. Bendito es aquel Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré Como un árbol de firme raíz plantado en ti estaré Bendito es aquel que guarda la ley del Señor. Bendito es aquel que guarda la ley del Señor. Bendito es aquel, bendito es aquel que guarda la ley del Señor. Bendito es aquel. Bendito sea tu nombre Señor, nos gozamos en tu Shabbat Señor. Bendito sea tu nombre por habernos permitido conocerte Señor. Y este gran Shabbat, por eso nos gozamos, nos deleitamos en tu Shabbat Señor. Porque es un gozo estar aquí. Te amamos. Música Abinu, Malkeinu, Padre y Rey, nos deleitamos en tu Shabbat. Con alabanzas venimos Señor, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. En seis días creaste la tierra Señor, nos deleitamos en tu Shabbat. Un día esculpiste para descansar, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nación tú sacaste de Abraham, nos deleitamos en tu Shabbat. Carnero supliste, librando a Isaac, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Tocpetas anuncia que Mashiach vendrá, nos deleitamos en tu Shabbat. Shema Israel el Señor uno es, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. No descansas de alto ahora a terminar, nos deleitamos en tu Shabbat. Podemos entrar por Yeshua y descansar, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Viste del hino alimento, nos das, nos deleitamos en tu Shabbat. Cuando necesito, probes el Ojim, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Tu pueblo entrará en tu descanso al clamar, nos deleitamos en tu Shabbat. Barujabá, Beshem Adonai, nos deleitamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Bendito sea tu nombre, Señor, porque es un gozo, esto es una fiesta. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Alegre congregación, todos adorando al Eterno. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en tu Shabbat. Señor, bendito sea tu nombre, Abba. Qué bueno es gozarnos en tu Shabbat, porque es alegría, Señor, poderoso. Amén. 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 Shanta vela la rosi, cosi revaya, atopaje se hiderfuni, con yeme chayai, beshati bebecha Hashem lehore yami. Bismor le David Hashem, rohilo ekslar, binov desher yarbincel, ni al memenuchot, jenaleni, nashi yeshobet, yancheni memagalet, zedek lemanshemu, gam ki elef, beges al mavet, lo yidada, ki yata imad, ishitecha, ushantecha, emana yechamuni, tadok lefanii, shumcha negezor edai. Shanta vela la rosi, cosi revaya, atopaje se hiderfuni, kol yeme chayai, beshati bebecha Hashem lehore yami. Shanta vela la rosi, cosi revaya, atopaje se hiderfuni, kol yeme chayai, beshati bebecha Hashem lehore yami. Shanta vela la rosi, cosi revaya, atopaje se hiderfuni, Shanta vela la rosi, cosi revaya, atopaje se hiderfuni, baruh Hashem, disculpe un momento que me trabe, tuve que sacar el salmo acá, porque no puedo ver, las letras son muy pequeñas, pero bueno, bendito el creador, y vamos a seguir adorando al Eterno. El Señor es mi luz y mi salvación, porque abre de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque abre de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque abre de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque abre de temer. ¡Oh, oh, oh, oh! Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. El Señor es mi ayuda en el día de prueba porque abre de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba porque abre de temer. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor Delante de mi opresor Proclamaré soy vencedor Proclamaré soy vencedor Y Él me esconderá en su santuario En tiempo de temor Me pararé a ver la victoria La batalla es del Señor Proclamaré soy vencedor Aleluya Señor te adoramos Si tú estás conmigo ¿A quién habré de temer Señor? A nada Señor Porque tú eres Melech Adonai Sebaot Así que cantémosle al Rey Vamos a cantarle Al Rey del Mundo Alegre congregación Que estamos de fiesta Alegres Tus hijos cantan y cantan Al Dios de Israel Tus hijos alaban y alaban Al Rey de Israel Tus hijos cantan Alaban y adoran Al Dios de Israel Con esplendor Con esplendor y majestad Con esplendor y majestad Con esplendor y majestad Tus hijos cantan y cantan Al Dios de Israel Tus hijos cantan Tus hijos alaban y alaban Al Rey de Israel Tus hijos cantan, alaban Y adoran al Dios de Israel Cantan al Dios de Israel Gozosos y alegres Cantando los hijos del Rey Que aman su nombre Que aman su nombre Con todo el corazón Tus hijos cantan, alaban Y adoran al Dios de Israel Cantan, cantan Cantan al Dios de Israel Gozosos y alegres Cantando los hijos del Rey Que aman su nombre Que aman su nombre Con todo el corazón Tus hijos cantan, alaban Y adoran al Dios de Israel Cantan, cantan Y adoran al Dios de Israel Tus hijos cantan, cantan Y adoran al Dios de Israel Tus hijos alaban y alaban Al Rey de Israel Tus hijos cantan, alaban y adoran Y adoran al Dios de Israel Y adoran al Dios de Israel Con esplendor y majestad Tus hijos cantan, cantan Y cantan al Dios de Israel Y adoran al Dios de Israel Tus hijos cantan, alaban y adoran Y adoran al Dios de Israel Tus hijos cantan, alaban y adoran Y adoran al Dios de Israel Gozosos y alegres Gozosos y alegres Gozosos y alegres Cantando los hijos del Rey Que aman su nombre Que aman su nombre Con todo el corazón Tus hijos cantan, alaban y adoran Al Dios de Israel Al Dios de Israel Cantan, al Dios de Israel Gozosos y alegres Cantando los hijos del Rey Que aman su nombre Con todo el corazón Tus hijos cantan, alaban y adoran Al Dios de Israel Cantan, cantan, alaban y adoran 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 Cantan, 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 alaban y adoran Cantan, 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 alaban y adoran Te amamos Señor Ahora vamos a proclamar El Shema Que es la declaración más grande Que hacemos para el Eterno Para proclamar su unicidad Porque Él es uno y único Perdón, los varones por favor Contalida al frente El Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevot Malchuto Le'olam Ba'el Yeshua Kuchamashiach 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 M dzień Padre Escucha Yisrael A donai es nuestro Dios A donai es uno y único Bendito es el nombre de su majestad gloriosa Por siempre y para siempre Yeshua es nuestro Mesías Y es el Señor de todo Beata donahelo eja, bejol levabeja, ujol naseja, ujol meodeja Bejayu adevarinaela, xeranojimetza bejayona levabeja Besinantan levaneja, bedibar taban Besiteja bebeteja, uleteja badere, uxubeja ucumeja Uxartan leod aliadeja, bejayu letotafo beneneja Uptat tan, almesuzo beteja uvichareja Beayayin chamo atismeu elmizbota yaxeranojimetza bejen Amarás al eterno tu aloha con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Estas cosas que yo te ordeno el día de hoy Estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos Y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa Y cuando andes de camino al acostarte y al levantarte Las atarás por signos sobre tus manos y serán como señales entre tus ojos Y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones Y sucederá que se obedecieran los mandamientos que yo les ordeno hoy De amar al eterno suelo y servirle con todo su corazón y con toda su alma Entonces yo otorgaré a su tierra la lluvia en su momento La temprana y la tardía para que recojan el grano, el mosto y el aceite Yo daré hierba a sus campos para su ganado y comerán y se saciarán Cuiden de ustedes, no sea que se dejen seducir su corazón Y se aparten y sirvan a los extraños y se postren ante ellos Amén Vamos ahora a sacar la tora de su morada Abba vino Malkeino, gracias por este tu Shabbat Este tu día santo, glorioso Gracias por este honor y este privilegio de extraer este Sefer Para leerlo, estudiarlo, meditarlo y vivirlo Gracias por este privilegio y esta oportunidad Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías Amén Beso ha tora, asher san moshe, livne vene israel Beso ha tora, asher san moshe, livne vene israel Toratotor터�atoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratoratorator esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel Moshe nos ordenó esta Torah una heredad para la congregación de Yaacov Amén ahora vamos a hacer la bendición antes de la lectura de la Torah yo les voy a decir Baruj Hueta Adonai Amborai ustedes responden Baruj Hueta Adonai Amborai Baruj Hueta Adonai Amborai Baruj Hueta Adonai Elohenu Meleja Olam Asher Bajar Banu Mikol Haamim Benatan Lanu Etoratot Baruj Hueta Adonai Noten HaTorat Amén bendito es todo a nuestro soberano del universo que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah bendito es todo Adonai dador de la Torah Amén y ahora nuestra red va a estar leyendo el primer paso de esta parasha la parasha Baira o Baira 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 Elab Adonai Baira 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 Yoshev A jodel Eh Co Que in Que hom Hom Ayom Amén Bueno Vamos a Mantenernos de pie Vamos a llamar a Al rap a leer la primera Aliyah Que se encuentra En el capítulo 18 Versículo 1 Al 14 Les participo que De las 54 Para shot Esta Número 4 De todas ellas Recién comencé A Participar en las lecturas Esta Para shot Esta para shot Marcó mi vida Porque Es Como todas Son sin igual Ustedes me van a perdonar Que vaya a tener que Moverme Mucho esta parte Pero Me dieron una medicina Que si la tomaba esta mañana No podía venir acá Porque me pone Inmediatamente Borracho Y ustedes no querían Verme borracho Entonces No la tomé Pero tengo que Estarme Rascándome Todo esto Si Ustedes me van a Perdonar De acuerdo Perdón Señor Vamos a ver Vamos a ver si puedo Leer Se le apareció A él El eterno En el llano De Mamre Y el Abraham Estaba Sentado En la Entrada De la Tienda Cuando Más Caliente Estaba Al día Alzó Sus ojos Y vio Que He aquí Tres Hombres Estaban Parados Frente A él Cuando Vio Corrió A su Encuentro Desde De la Entrada De la Tienda Y se Postró En tierra Y dijo Mis señores Si ahora He encontrado Gracias A sus ojos No lo Ruego Pasen No lo Ruego Pasen De Vendir A tu Siervo Será Tomada Un Poco De Agua Se Lavarán Vuestros Pies Y Descansarán Debajo Del Árbol Tomaré Una Hogaza De Pan Y Reconfortarán Vuestros Corazones Después Pasarán Ya Que Pasaron Delante De Vuestro Siervo Y le Contestaron Si Haz Conforme Con lo Que Has Hablado Se Apresuró Abraham Hacia La Tienda A Sara Y dijo Apresúrate A tomar Tres Seín De Harina De Sémola Amasa Y Haz Galletas Y Hacia El Ganado Vacuno Corrió Abraham Tomó Un Ternero Tierno Y Bueno Lo Entregó Al Mozo Y Se Apuró Para Prepararlo Tomó Mantequilla Y Leche Luego El Ternero Que Había Preparado Puso Delante Mientras Él Estaba Parado Junto A Ellos Debajo Del Árbol Y Ellos Comieron Entonces Dijeron A Él ¿Dónde Está Sara Tu Mujer? Y Él Contestó He Aquí Está En La Tienda Entonces El Ángel Expresó He De Volver A Ti Como En Esta Época Ustedes Con Vida Y Aquí Un Hijo Tendrá Sara Tu Mujer Y Sara Estaba Huyendo Desde La Entrada De La Tienda Y Él El Ángel Estaba Detrás De La Puerta Abraham Y Sara Eran Ancianos Entrados En Años Le Cesó A Sara La Menstruación Se Rió Sara En Su Interior Diciendo Después De Haber Envejecido Tendré Juventud Y Aparte Mi Señor Es Anciano Entonces Dijo El Eterno Abraham ¿Por Que Se Ha Reído Sara Diciendo Acaso Ciertamente Daré A Luz Si Yo Soy Anciana Acaso Hay Algo Imposible Para El Eterno Para Esta Fecha Volveré A Ti Como En Esta Época Ustedes Con Vida Y Sara Tendrá Un Hijo Amén Vamos A Leer Amor Abraham Que Va Estar Leyendo La Aftara Que Se En Melahim Segunda De Melahim Segunda De Reyes Capítulo Cuatro Del Uno Al Veintitrés Abino Abino Esbashamain Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Gracias Por Este Shabbat Gracias Por Esta Porción Tan Especial Donde Encontramos La Queda Gracias Señor Por Esa Sombra Profética De Nuestro Mesías Gracias Padre Por El Privilegio Que Nos Da De Estar Aquí Reunidos Como Congregación Gracias Por La Vida De Nuestro Rab De Su Esposa De Sus Hijos De Sus Nietos Señor Gracias Por El Privilegio Que Nos Da Señor De Ser Parte De Mahanaim Señor Yo Te Pueda Dar Fruto Señor En Todas Su Generaciones Señor Yo Te Pido También Que En El Sobre Y Abunde Lo Material La Parnasá El Sustento Señor Que Podamos Padre Bendito Nosotros Tener Señor La Capacidad De Bendecirle Señor De Retribuirle Señor Todo El Esfuerzo Que Hace Para Guiarnos Para Orientarnos Padre Por Por favor Guarda Su Entrada Su Salida Y Extiende Sus Años De Vida Sobre Esta Tierra Padre Que Así Sean Los Méritos De Nuestro Rebe Yeshua Hamashia Amén Pueden Tomar Asiento Congregación Una Mujer De Las Esposas De Los Disípulos De Los Profetas Clamó A Elishá Diciendo Tu Siervo Mi Marido Ha Muerto Y Tú Sabes Que Tu Siervo Era Temeroso Del Eterno Y El Acredor Ha Venido Para Tomar A Mis Dos Hijos Para Así Por Siervos Y Le Dijo Elishá ¿Qué Te Haré? Dime ¿Qué Tienes En La Casa? Y Le Contestó No Tiene Tu Sierva Nada En La Casa Sino Una Vasija De Aceite Entonces Él Dijo Anda Y Pide Prestados Para Ti Recipientes De Afuera De Todos Tus Vecinos Recipientes Vacíos Y No Pidas Pocos Entrarás Cerrarás La Puerta Tras De Ti Y Tras De Tus Hijos Y Verterás Sobre Todos Esos Recipientes Y Al Que Se Llene Pondrás Aparte Se Fue De Él Y Cerró La Puerta Tras De Ella Y Tras De Sus Hijos Ellos Le Acercaban Los Recipientes Y Ella Vertía El Aceite Y Sucedió Cuando Estaban Llenos Los Recipientes Que Ella Dijo A Su Hijo Acércame Más Recipientes Y Él Le Dijo No Hay Más Recipientes Entonces Sezó El Aceite Ella Vino Le Refirió Al Barón De Dios Y Le Dijo Anda Vende El Aceite Paga Tu Acredor Y Tú Y Tus Hijos Vivirán De Lo Sobrante Y Aconteció Un Día Que Pasó El Isha Por Shunem Y Había Allí Una Mujer Importante Que Le Insistía Que Comiera Pan En Su Casa Y Sucedía Que Cuando El Pasaba Se Dirigía Allá Para Comer Pan Ella Dijo A Su Marido He Aquí Ahora Yo Sé Que Un Varón Del Creador Sagrado Es Él Quien Pasa Siempre Por Nosotros Hagamos Lo Ruego Un Piso Alto Con Paredes Pequeño Le Pondremos Y Será Que Cuando Él Venga Nosotros Entrará Allí Ocurrió Un Día Que Vino Allí Subió Al Piso Alto Y Se Acostó Allí Dijo A Gagasí Sumoso Llama A Esta Shunamit La Llamó Y Ella Se Paró Delante Él Entonces Dijo Elishá A Él Dile Ahora He Aquí Te Has Afanado Por Nosotros Con Todo Esto Y Con Esmero ¿Qué Puedo Hacer Por Ti Acaso Hace Falta Hablar Por Ti Al Rey O Al Jefe Del Ejército Y Ella Contestó En Medio De Mi Pueblo Yo Habito Dijo Elishá Entonces ¿Qué Puedes Hacer Por Ella Y Contestó Su Siervo Ciertamente Ella No Tiene Hijo Y Su Marido Es Anciano Entonces Dijo Elishá Llámala Y La Llamó Y Se Paró En Fecha Como Este Tiempo En El Cual Estarás Viva Tú Estarás Abrazando Un Niño Y Ella Dijo No Mi Señor Varón De Dios No Engañes A Tu Sierva Se Embarazó La Mujer Y Dio A Luz Un Hijo En Esa Fecha Como Ese Tiempo En El Cual Estaba Viva Tal Cual Le Había Dicho Elishá Creció El Niño Y Suced Esa Mi Cabeza Y Dijo El Padre Al Mozo Llévalo A Su Madre Lo Alzó Lo Trajo A Su Madre Esta Lo Sentó Sobre Sus Rodillas Hasta El Mediodía Y El Niño Murió Ella Subió Lo Acostó Sobre La Cama Del Barón De Dios Cerró Tras Él Y Salió Llamó A Su Marido Y Dijo Envíame Lo Ruego Uno De Los Vas A El Hoy No Es No Y No Y Es Shabbat Y Ella Contestó Shalom Llamamos A Leer A Boaz Mora Boaz Está Leyendo En Meir Marcos Capítulo Cuatro Va Está Leyendo Del Versículo Veintiuno Hasta El Versículo Treinta Y Cuatro Padre Celestial Te damos Gracias Por la celebración De este Shabbat Padre Celestial También Padre Queremos Que seas Tú Abriendo La Puerta De Los Hashamay Para Que Bendigas A Este Tu Siervo Padre Celestial Y Que Él Pueda Tener Tu Bendición Financiera Tu Bendición En Salud Y Tu Bendición En Bienestar General Para Él Y Toda Su Familia También Para Todos Los Aquí Presentes Padre Celestial En 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 Nombre Dios Hamashia Amén 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 hecho hay en traer una vela encendida para colocarla debajo del almud o debajo de la cama, no es más bien para colocarla sobre la menorá, porque todo lo que se ha permitido que esté oculto es para que a su tiempo sea manifestado y lo que se ha permitido que esté encubierto es para que después salga la luz, si alguno tiene oídos para entender entienda y les decía también valorar apropiadamente lo que oís, pues con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá la responsabilidad de lo que habéis oído, porque el que tiene le será dado y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado, decía además el Madhul Elohim, es semejante a un hombre cuando siembra la semilla en la tierra, duerme y se levanta noche y día y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo, pues si de sí misma da fruto la tierra, primero un tallo, luego una espiga y luego el grano abundante en la espiga y cuando el fruto está listo, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega y les dijo, ¿a qué es semejante el malhud, el ojín? o ¿con qué midrash lo compararemos? al grano de mostaza que cuando se siembra aún, cuando es más pequeño que el resto de las semillas de la tierra cuando ha sido sembrado, crece y llega a ser mayor que los otros arbustos y produce fuertes ramas capaces de dar abrigo bajo su sombra a las aves del cielo y con muchas parábolas, como esta, les hablaba la palabra según la capacidad para entender y aunque a sus discípulos explicaba en profundidad todo en privado a las multitudes no les hablaba, sino usando parábolas Padre que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Yeshua, Dios de la humanidad, Señor te pido por el moreboa, Señor, te pido que lo cuides, lo protejas, Señor, de cualquier cosa que seas propicio con su vida, Señor, que alejes de él la maldad alguien que le quiera hacer daño, Señor, envía refuerzo a su cuerpo permítele, Señor, tener las fuerzas para tener las riquezas, para poder cubrir todo en su casa, Señor te pido que por favor él sea de aroma grato para ti que siempre esté presente en este Shabbat como lo ha venido haciendo, Señor que siga tu palabra, que nunca se desviene a la izquierda ni a la derecha, Señor permítele, Señor, apegarse a tu Torah siempre, todos los días de su vida, Señor ahora vamos a devolver la Torah y vamos a hacer la bendición para después de la lectura ¡Gracias! 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 Congregación de pie, por favor Bendito eres tu Adonai, lo a nuestro Soberano del Universo que nos ha entregado su Torah una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna Bendito eres tu Adonai, dador de la Torah Amén ¡Gracias! ¡Gracias, oh eterno, por habernos permitido extraer este Sefer, leerlo y ahora, Señor, permítenos cuando analicemos esta Parashah tan preciosa como todas que tu palabra, que tu enseñanza llegue a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón para vivirla, por los méritos de Yeshua, Amén, Amén ¡Gracias! 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 Amén Amén Nos preparamos entonces, debemos unos cinco o diez minutos cinco minutos para que el rap venga con el estudio estamos en un estudio de una de las Parashah más fuertes que tenemos que habla de la quedad que es una representación también de Yeshua pero bendito el Creador Yeshua Sí, fue el sacrificio perfecto, Señor. Te adoramos. Amén.